Hola mis amigos, una historia de amor y dolor está conmoviendo las redes sociales. Se trata de una joven chilena que fue sauciada, pero quiso cumplir sus sueños de casarse. Su novio, con quien ha compartido los últimos 7 años, organizó la boda junto a sus familiares. Hola amigos, esto sucedió en la capilla del hospital del Carmen, ubicado en la comunidad de Maipú, en Chile. Ricardo Silva, el mano de la contrayente de nombre Nayare Silva, relató el feliz acontecimiento en medio de la difícil situación de salud que atraviesa la muchacha. Hoy tenemos el corazón lleno de emociones. Fuimos testigos del matrimonio entre Nayare Silva y Boris Bustos, quien tras 7 años de relación decidieron dar el siguiente paso y contra el matrimonio en nuestro hospital, citó 1TV. Mis amigos, el caso de Nayare ha logrado conmover a miles de usuarios en las redes sociales, pero sobre todo ha motivado a muchos a cumplir sus sueños y a no postergar sus momentos de felicidad. Esta semana ha sido desalentadora, noticia tras noticia, donde fuiste desahuciada con fecha de vida de un mes a dos meses. Pero el privilegio más grande es que Dios ha estado con nosotros, como hermanos y como familia. Y hoy, en representación de mi padre, contraje este matrimonio y entregué tu mano a mi cuñado Boris Bustos. Hoy, mi hermana Nayare y mi cuñado Boris recibieron la bendición de Dios, a pesar de todo el diagnóstico desalentador. Nuestra esperanza y fe está puesta en Dios, gracias a todos por sus comentarios y preocupación, y lo principal por sus oraciones, agregó su hermano en su cuenta de Instagram, mis amigos. Mis amigos, los comentarios no se hicieron esperar, todos con ánimos para esta bella pareja. Un usuario escribió lo siguiente. La palabra de Dios dice, la Santa Biblia, dice, el amor es más fuerte que la muerte. A mi mami le dieron seis meses de vida y vivió siete años, porque en la vida y la muerte, solo manda a Dios, no pierdan la fe. Hermosa, valiente y tan sorriente es la novia. Un abrazo para ustedes. Mis amigos, esta novia con una enfermedad terminal, con un diagnóstico de un mes a dos de vida, decidió cumplir su sueño y fue el de casarse. Sabemos, mis amigos, que la última palabra la tiene Dios. Cuando el médico dice que no, ahí es que Dios dice que sí. El amor es eterno y al cambiar de dimensión para vivir, o sea, morir, no elimina el sentimiento. Solo pueden decirse hasta luego. Muchas felicidades. Qué bonito detalle tuvieron al cumplir su último deseo. Ojalá y ocurra el milagro y se recupere. Mis amigos, esta historia ha conmovido las redes sociales. Una historia de amor y de fe. Ella quiso cumplir sus sueños, aún estando consciente que en cualquier momento le puede sorprender la muerte a causa de la enfermedad que padece. Si a usted le ha gustado esta historia, por favor, yo le invito a que usted se suscriba a mi canal y le dé clic a la campanita y me deja un comentario. Hasta luego. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!